¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un amor del mejor, un amor de verdad Música ¿Y qué hacer? Cuando mi imagen de tu mente no se borra Me imagina susurrándote al oído Diciéndote quiero ver Chiquitita, vente para acá Estoy solo ¡Qué ironía! Cuántas locuras y experiencias que dejaste tú en mí Pa' que con otros no sientas lo que conmigo saciándote de placer ¡Ay, qué mala memoria! ¡Ven, la ve! Ahora se te olvidó tu primera vez Estaban muertos los lagos, la mente se ha nublado ¡Recuerda bien! Que todo fue una mentira Yo era el amor de tu vida Era puro corazón Un amor del mejor, un amor de verdad Que todo fue una mentira Que todo fue una mentira Yo era el amor de tu vida Era puro corazón Un amor del mejor, un amor de verdad Ahora me vienes con la historia que olvidarme quieres Échale este buste a tu cuerpo para ver si puedes Yo sé muy bien que son pretextos Si te pico el amor pierdes Solo puedo jugar Que todo fue una mentira Pero el amor de tu vida Era puro corazón Un amor del mejor, un amor de verdad De la purita verdad, nena Chiquitita ¿A quién le mientes? La neta ¿A quién le mientes?